Muchas gracias, estoy muy honrado de que me hayan permitido presentar esta ponencia y también muy honrado porque veo entre el público varios de los profesores que me formaron hace unos cuantos años, saludo especial al profesor Marta, al profesor Santiago, al profesor Daniel creo que está también por ahí y a Luz Amel y a Henry y a Luis Eduardo por permitirme estar acá. Bueno, el profesor Cardora viene y nos dice que hay que hacer ejercicio para no morirse, prácticamente, ¿cierto? Ahora vengo y les digo que hay que hacer ejercicio para poder pensar bien. Vamos a ver cómo es la cuestión. Bueno, soy un hijo de las universidades públicas, de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, de la Universidad Pedagógica y de la Universidad Nacional. Los temas que vamos a tratar en esta ponencia son los siguientes. Hablaremos primero de motricidad y cerebro, efectos estructurales y funcionales del ejercicio físico en el cerebro, relación entre el cerebro y el ambiente, relación entre el cerebro y la intensidad y la intensidad y tipo de ejercicio, relación entre ejercicio físico y desempeño académico, neurodesarrollo y ejercicio físico, investigación en neurociencias y deporte formativo. Bien, la motricidad del cerebro están íntimamente relacionados. En neurociencias ya prácticamente es aceptado que sin motricidad no hay cerebro. O sea, la pregunta es, ¿para qué sirve el cerebro y de dónde viene el cerebro? Y la respuesta que nos da esto el doctor Ginás es que el cerebro surge a partir del movimiento. Y toma como prueba, una de las pruebas es, al lado derecho está un tunicado en su edad infantil, o sea, en el momento de nacer. Y al lado izquierdo de ustedes se encuentra en su edad adulta. Cuando es adulto es cécil, pero cuando él surge por llamación del adulto, tiene un sistema nervioso precario, tiene neuronas y tiene movimiento, es una especie de renacuajo, él se mueve para buscar un sitio donde establecerse y quedarse por el resto de la vida. Eso que funciona, ese ganglo nervioso que tiene, a manera de cerebro, le dice dónde hacerse de manera efectiva, porque es cuestión de vida o muerte. Si lo hace mal, si se ubica mal, pues muere. Ginás dice, el cerebro sirve para moverse de manera inteligente. Cuando uno se mueve, tiene que saber para dónde va, o puede morir si no sabe para dónde va. Y necesita representar el mundo exterior, su propio cuerpo, y predecir lo que va a hacer. Y para eso se necesita cerebro. Entonces, dice Ginás, el cerebro obedece o en el mundo de los seres vivos multicelulares, hay, se podría agrupar dos filosofías de vida. Una, de los seres que no tienen cerebro y de los seres que sí tienen cerebro. Los árboles no tienen cerebro porque no lo necesitan. Como no se mueven a buscar el alimento, simplemente con que le llegue la luz, agua y aire. No más. Mientras que para los animales nos es más difícil. Buscar esa energía y el gasto de energía que es mayor, pues implica moverse y para eso hay que tener cerebro. Entonces, existiría una interdependencia filogenética y ontogenética entre cerebro y movimiento. Y no sólo por lo que dice Ginás, sino por otra serie de hipótesis, teorías y de argumentos desde las neurociencias. Por ejemplo, esta, que es de Damasio. Él en el año 96 propuso la hipótesis del marcador somático. Y esta hipótesis se refiere a que el estado y cambios orgánicos internos influyen en los estados cognitivos y en la toma de decisiones. Es decir, de acuerdo como esté el organismo, el cuerpo funciona, la toma de decisiones y los estados cognitivos del cerebro. Y actualmente, por ejemplo, este estudio de 2014 muestra ya sitios específicos donde se hace un procesamiento a la información orgánica. Y en este caso, que se muestra en este estudio, es la insula acumula toda la información interoceptiva y el estado homeostático o la homeostasis del organismo. Y eso tiene influencia directa sobre la toma de decisiones. De acuerdo a como esté nuestro cuerpo, prácticamente que podría uno decir que piensa uno desde el punto de vista cognitivo y emocional también. Y hay otra serie de estudios que hacen una, muestran cómo hay una correspondencia entre estados mentales y que tienen relación directa con estados orgánicos. Entonces, por ejemplo, el segundo muñequito de la derecha hacia la izquierda muestra cómo los estados hedónicos de placer están relacionados directamente con el núcleo accumbens y con la corteza órbito frontal. Órbito es la región del cerebro que está ubicada por encima de las órbitas de los ojos. Efectos estructurales y funcionales del ejercicio físico sobre el cerebro. Este estudio al cual les voy a hablar muestra el impacto estructural a nivel macroscópico del ejercicio físico y más bien de la condición física y de comparado con personas que tienen alto nivel educativo. Entonces, este estudio se hizo en 40 personas mayores de 65 años y hasta 81 años, en ese rango, donde se utilizaron pruebas para medir condición física, pruebas neuropsicológicas e imágenes por resonancia magnética. Los estudios iniciales que se han hecho sobre la relación entre ejercicio físico y cerebro han sido en mayores, mayores de 60 años en especial. Este estudio muestra lo siguiente. En la parte superior, donde están los colores, sobre el fondo gris que sería el cerebro en una imagen neurológica, muestra que las personas con buena condición física tienen algunas regiones del cerebro, esas que están allí iluminadas, que es la corteza parietal y parte posterior de la corteza frontal, tienen mayor volumen en la corteza cerebral. Mientras que los que tienen alto nivel educativo a avanzadas edades, tienen la sustancia blanca más prominente que las personas que no tendrían esta condición. Pero no sólo es cuestión de estructura. Las pruebas neuropsicológicas que se hicieron era para ver si eso tenía una relación con el desempeño cognitivo y mostraron que sí tenía una relación positiva. O sea, mayor tamaño de la corteza, mayor tamaño de la sustancia blanca en los que se educan a altos niveles y mayor desempeño cognitivo. Estos estudios han sido ya bastante contundentes porque se llevan desarrollando desde antes del año 2000. Pero qué importante tiene que la corteza cerebral y la sustancia blanca, lo que les acabo de hablar, en la parte superior derecha se muestra un corteza agital de un cerebro con la bóveda craneal y su parte inferior, incluso se alcanza a observar el cerebelo y partes del cuello. Allí se observa la parte rosada o roja que se ve plegada, esa es la corteza cerebral o sustancia gris. Y lo que está subyacente es la sustancia blanca. Pues bien, esto tiene una importancia evolutiva que se las voy a decir citando directamente aquí al neurocientífico Marín Padilla en su artículo Evolución de la estructura de la neocorteza del mamífero, nueva teoría citoarquitectónica. Entonces él dice, entre los mamíferos la neocorteza humana tiene el mayor número de estratos corticales. La corteza cerebral forma estratos como capas, las células se ubican en forma de capas. El último estrato, el piramidal sexto, establecido en la región motora de la neocorteza del hombre o de la mujer, está encaminado a controlar aquellas actividades motoras que son exclusivamente humanas. Tales como lenguaje, escritura, pintura, risa, mímica y deporte, que son en última instancia funciones motoras. Incluso el pensamiento humano se ha escrito como actividad motora. Ortega y Gasset dice que no hay acción motora sin pensamiento previo ni pensamiento que no esté encaminado a la acción motora. Nos salvamos todos los geofísicos y los que trabajamos con deporte. Bueno, a nivel microestructural, es decir, en el cerebro, la microestructura es lo que está a nivel celular o subcelular moléculas. En el cerebro o en el sistema nervioso, lo único que hay no es neuronas, o sea, hay más que neuronas. Hay células gliales, células que conforman el sistema vascular y hay unas pequeñas estructuras que se llaman sinapsis que son las que a partir de ellas se hacen las conexiones entre una y otra neurona. Y lo que más hay en el cerebro no es neuronas, lo que más hay es células gliales. Hay una proporción, por cada neurona hay 10 células gliales. Con las células gliales no se piensa, pero sin ellas las neuronas no podían hacer su trabajo mental. De hecho, en el cerebro no hay tantas neuronas. Donde más neuronas hay es en el cerebelo. El 80% de las neuronas están en el cerebelo. El resto están en el cerebro, el 20%. Esta introducción para decir que el ejercicio físico se ha encontrado por algunos estudios, sobre todo experimentales en animales, que tiene impacto sobre cuatro aspectos o produce cuatro situaciones en el cerebro. Y es, puede inducir neurogénesis, gliogénesis, sinactogénesis y angiogénesis. Génesis que es nuevo nacimiento. Es decir, que a partir del ejercicio puede aparecer nuevas neuronas, nuevas células gliales, nuevas conexiones sinápticas y mayor cantidad de vasos sanguíneos, en especial los capilares. ¿Y eso qué impacto tiene? Pues cambios en la actividad y en la función. Si cambia la estructura, cambia la función cerebral. Ya a nivel subcelular, molecular, hablando de moléculas, también está ya establecido que el ejercicio físico promueve algunas proteínas que finalmente impactan otras proteínas que están a nivel cerebral, conocidas como factores neurotróficos, o sea, trófico, crecimiento. Es decir, la actividad del músculo tiene impacto directo sobre la actividad de las neuronas. Puede predisponer por medio del aumento de la plasticidad neuronal a nuevos aprendizajes o cambios, en cualquier edad. Este estudio de Thomas, bueno, es un review, o sea, es una revisión de varios artículos originales. Y allí muestra, bueno, pero cómo es que, cuál es el real impacto de la angiogénesis, nerogénesis, gliogénesis y sinactogénesis relacionado con el tipo de actividad que se realiza. Entonces, él muestra cómo en todos estos estudios hay una tendencia positiva a que haya mayor cambio microestructural a partir de la actividad aeróbica y la actividad aeróbica en ambientes enriquecidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En actividad aeróbica hay cambios principalmente a nivel de los capilares y nacimiento de nuevas neuronas. Esto lo estoy hablando por estudios en ratas, principalmente. Pero cuando se hacen ambientes en ambientes enriquecidos, esos cambios no sólo se dan a nivel capilar y neuronal, sino también de los astrocitos, o sea, las células gliales y del neuropilo, o sea, de los contactos sinápticos. Pero también sucede que los cambios capilares y neuronales continúan así se haya terminado la actividad. O sea, por el periodo, no estoy hablando de horas, sino de periodos prolongados de trabajo. Para los que de pronto no les puedo aclarar aquí qué es angiogénesis y neurogénesis, perdón, y ambientes enriquecidos. En la parte superior estamos viendo el ambiente menos enriquecido, sería el de la parte derecha superior, donde están las, bueno, ese y el de la izquierda. A la izquierda estarían las ratas, perdón, sería el de la izquierda, ratas solas, aisladas, sin más estímulo que el cubículo donde están ellas ahí viviendo. A la derecha estaría ya en contacto con otras ratas. Ya comienza a ser más enriquecido del ambiente, hay interacción con otros coetáneos. Y al lado izquierdo y derecho, hacia abajo, van viendo cómo cada vez hay más cosas, colores, bueno, estructuras para que hagan ejercicio, diferentes, aunque esto de colores en una rata no es que tenga mucho impacto, porque las ratas, hay que entender también el animal y el experimento que se está haciendo, porque es que las ratas casi no ven. La parte visual para ellos no es muy importante, es más bien la parte olfatoria y las vibrisas, las barbitas y hasta el gusto. Bueno, entonces, decir que uno hace un estímulo enriquecido en una rata con colores, sería ya... Ha salido. Ah, y lo que está en el centro son muestras histológicas del cerebro de la rata. Vean cómo en la parte superior, entre menos enriquecido sea, la provisión de neuronas nuevas es menor. En cambio, en la parte inferior se ve mucho más evidencia. Estos no son, digamos, neuronas, sino son marcadores químicos. Ahora, pasemos a la parte funcional. Ya hablamos de estructura. Función. Esto sí está ampliamente ya establecido, sobre todo en personas mayores de 60 años, y es el impacto que tiene el ejercicio físico en algunas funciones. Mire cómo la barra roja es de las personas que hacen ejercicio y la barra azul es de las personas que no hacen ejercicio, los controles. Vean las diferencias notorias estadísticamente. ¿En qué? En funciones ejecutivas, en control cognitivo, en memoria espacial y en velocidad de respuesta cognitiva. Esas son funciones que se evalúan neuropsicológicamente o por medio de las neurociencias cognitivas. Entonces, este otro estudio muestra cómo una persona puede tener mayor capacidad de producción de analogías que serían evidencia de mayor creatividad de acuerdo a la actividad que esté realizando y al sitio donde esté. Entonces, a la izquierda vemos los que menos producen analogías y serían los que están sentados, encerrados. Y si yo camino en un cuarto encerrado, mayor creatividad. Pero si lo hago en el exterior, sentado, solo con cambiar el ambiente, vea que hay mayor creatividad que cuando está sentado o encerrado. Pero si es exterior y movimiento, o sea, el ambiente y la actividad que hago, tiende a ser mayor. No podríamos decir que hay una gran diferencia significativa entre caminar en el interior y en el exterior, pero sí habría una tendencia que es mejor. Bueno, sencillo el estudio pero muy interesante. En neurociencias hay unos descubrimientos recientes que son muy interesantes para los docentes, para los entrenadores y para las facultades de educación física o de deporte, o de ciencias del deporte, o de cultura del deporte, o motricidad, y bueno, todos esos nombres que le ponen lo mismo. Descubrimientos recientes. Neuronas espejo. Resulta que se descubrió en los años 96, pero digamos que hubo su difusión ya después del año 2000, que en el cerebro existen unas neuronas que las llamaron sistemas de neuronas espejo, pues no son diferentes a las otras neuronas que hay ni son, es la función la que las hace diferentes. Y se descubrió por casualidad, por un experimento en monos. El mono lo tenía haciendo una tarea motriz y le estaban haciendo un análisis electroencefalográfico, o el registro eléctrico de la actividad neuronal, y resulta que el monito, pues eso cuando se hace el experimento los electrodos se le implantan allá y no se le quitan. No es que cada vez que se va a hacer el experimento hay que pullarlo, no, se le dejan ahí. Entonces se está registrando todo el tiempo. Y resulta que uno de los investigadores hizo un movimiento similar con un objetivo o una intención similar a la que el mono hacía en el experimento. Ahí lo muestran con una banana. Y las neuronas que se activaban cuando él estaba haciendo la actividad a él, se activaron sin hacerlo, solo observando el mismo movimiento. Entonces pensaron que era un error, pero después comenzaron a hacer pruebas y se dieron cuenta que el cerebro de los primates, por lo menos, porque los humanos ya lo han mirado, tiene la capacidad de repetir la actividad del otro cuando tiene una intensidad, una intencionalidad conocida o un objetivo que uno puede entender y repetirlo en su cerebro, pero sin hacerlo. Sin hacerlo. La conclusión de estos estudios es que nacemos para imitar y es el primer paso para aprender cualquier cosa. Y que eso no se pierde durante la vida. Y en los humanos, ya está también prácticamente establecido que tienen la misma actividad que en los primates donde se descubrió inicialmente eso. Entonces esto plantea algo interesante, que yo mismo incluso con Robert y dije, pero ¿por qué los profesores de educación física tenemos que enseñar como los micos? Y en realidad es que esa es la forma que hay que enseñar porque es que el cerebro es así. O sea, por imitación. Entonces, cuestiona a las personas que dicen que el deportólogo o el entrenador o el profesor de educación física no debe tener una técnica depurada en su movimiento. Pero si puede enseñar y es una herramienta grande enseñar por imitación, entonces, y si no sabe hacerlo bien, entonces ¿qué le enseña a sus pupilos? Ahora hablemos de los periodos críticos de desarrollo. Les voy a explicar qué es un periodo crítico de desarrollo mostrándoles este estudio de Valverde 1967 con ratones en la corteza visual. Cuando nacieron los ratoncitos, les hicieron deprivación visual y luz cero. O sea, no les dejaron recibir luz. Y la luz es el estímulo para los fotorreceptores que están en la retina. ¿Y qué pasó con el ratón? Al lado derecho está ese ratón que les estoy contando. Así le quedaron las dendritas de la corteza visual. Sin algo que se conoce como las espinas dendríticas. Cada espina dendrítica es un contacto sináptico. Y lo hicieron en varias edades, sacrificando el ratoncito en varias edades, a ver si después se recuperaba y no. Eso quedó así. Mientras que a la izquierda vemos una dendrita normal. Lo hicieron con algunos ya después que habían recibido el estímulo visual en el momento que debían recibirlo. Y el cambio fue mínimo y había plasticidad y había recuperación. Esto es un periodo crítico. Si no recibe lo que tiene que recibir en el momento adecuado, se puede perder para siempre. Una vez explicado eso del periodo crítico, podemos entender mejor esta gráfica. En esta gráfica se muestran los periodos críticos de diferentes funciones. Entonces, la verde habla de audición. Audición, visión, control emocional, respuesta a hábitos, conceptualización, lenguaje, habilidades sociales y habilidades numéricas. Miren el momento, el punto crítico para desarrollar estas habilidades. Todas antes, alrededor de los tres años o antes de los tres años. Y de ahí en adelante van en caída. Y miren la edad preescolar. La edad escolar, perdón. Después de los cinco años, todo va a pagar. Ahí plantea varias cosas, ¿no? El papel de la familia, el papel del ambiente, del momento de nacer, cómo nacer. Bueno, hay otros estudios que no traje acá, pero hablan de qué pasa con la influencia en la madre en el feto, pues, o sea, en la edad prenatal. Bueno, y hay impacto en eso también. Bueno, ahora hablemos de niños, jóvenes o adolescentes y adultos. Somos diferentes de acuerdo a la edad. Cuando uno es niño es una cosa, cuando es adolescente es otra y cuando es adulto otra, neurológicamente hablando. Tanto estructural como funcionalmente. Y esto debe tenerse en cuenta para esto que le interesa mucho a las personas que están en este medio. Y es el aprendizaje motor y la formación de hábitos. Pero ojo a la palabra que está allá. Adicciones. Resulta que hay tres estructuras fundamentales en la formación de hábitos y del aprendizaje motor. Está la corteza cerebral. Ahí donde dice ABL es el núcleo vasolateral de la amígdala. Y aquí en la parte inferior donde dice NACB es núcleo accumbens. La corteza es lo que ya les muestré anteriormente. Y esos son núcleos que están embebidos en la parte central del cerebro, embebidos en la sustancia blanca, en la parte central del cerebro. Bueno, esos tres núcleos son el centro de los circuitos relacionados con la aprendizaje motor y con la formación de hábitos. ¿Qué sucede cuando uno está aprendiendo algo nuevo? Vamos a aprender a manejar. Hay conciencia inicial de lo que se está haciendo. Bueno, tengo que meter la primera, el close y el bantol, el procedimiento. ¿Y qué se tiende a hacer? A cometer errores. ¿Qué es lo ideal? No cometer errores. ¿Cuándo uno comete unos errores? Cuando automatiza. En lo motor, propiamente dicho, eso que les mostré en el circuito anterior es relacionado para todos los aprendizajes instrumentales. ¿Qué pertenece al mundo inicialmente, cuando uno está aprendiendo algo, al mundo de la memoria explícita? Pero la idea es pasarlo a la memoria implícita para que se automatice. Entonces, cuando uno está en un trabajo de aprendizaje motor, participa en los mismos núcleos que les nombré anteriormente. Cotreja cerebral, el estriado, ahí estaría la convence, y la amígdala. Cuando hay automatización, entonces se tiende a perder el control consciente de la acción, de alguna manera. Entonces ya uno maneja sin pensarlo. Incluso las mujeres pueden irse arreglando la línea del ojo, encrespándose y chateando. Y va manejando. Y ¡pum! Y entonces ella dice, es que yo no sabía qué hacía, yo no sabía qué era lo que hacía. Claro, tiene automatizado la encrespada, la línea y la manejada. Y el chateo. Sí, ya está automatizado. Y la corteza, mire, está con X. No estaba trabajando. Las adiciones son hábitos. Son parte de los mismos circuitos cerebrales. Piensen cómo uno puede dejar de saber manejar en algún momento. ¿Cómo hago para que se me olvide montar bicicleta, si ya sé montar bicicleta? ¿Cómo se hace eso? Así mismo, para sacarse de encima las adiciones. ¿Cómo hago para quitarme la adición al WhatsApp? ¿Cómo hago para quitarme la adición a la cocaína? Complicado. Resulta que hay otro indicador de maduración del cerebro y es la mielinización. O sea, la mielina es básicamente lípidos que se ubican alrededor de los axones de larga trayectoria, que comunican distancias lejanas y ayudan a la conducción, a mejorar la velocidad de conducción nerviosa. A mayor mielinización, mayor eficiencia en el impulso nervioso. Es decir, mejor función nerviosa. Y resulta que si alguien tiene aquí menos de 28 años, todavía tiene el cerebro inmaduro. Lo que dicen estos estudios es que la mielinización en lo motor, somatosensorial, frontopolar y visual, termina por allá a los 28. Entonces, si le dicen a usted de 25, la novia le dice, inmaduro, le diga, sí, claro, me faltan tres años para terminar de madurar. Tienes razón. ¿Quién lo dijo? Las neurociencias. El cerebro de los adolescentes tiene la siguiente característica. Esta gráfica, maduración, edad. La corteza prefrontal, que sería la que estaría encargada de los asuntos cognitivos, lo que diríamos como lo racional, va quedada en su desarrollo con relación al desarrollo de las estructuras límbicas. ¿Qué es lo límbico? Lo que tiene que ver con lo emocional. Lo límbico es lo básico, por lo que todos trabajamos, finalmente. Sexo, alimentación, agresión y huida. O sea, al que pegue y al que no se debe pegar. Eso es lo básico para poder vivir. Y eso es lo emocional. Y resulta que en el adolescente eso está por encima de lo racional. Entonces, de ahí surgen esas rayitas, hablan de la fase de riesgo. Entonces, todas esas conductas de riesgo en el adolescente tienen su explicación en el estado de desarrollo del cerebro que tiene en ese momento. ¿Y dónde está? Vea, adolescentes, el estriado ventral, que es donde está la convence que le demostraba, la amígdala y la corteza frontal. La amígdala resulta que es un núcleo del cerebro que le pone el componente emocional a lo sensorial. O sea, esos que salen en Discovery y que agarran serpientes así y las besan, como que no tuvieran amígdala. Porque uno en su estado normal no sería capaz de hacer eso. O sea, la toma objetivamente. le da el componente emocional a lo sensorial. Y el estriado ventral es el centro de los núcleos de la base que tienen que ver con los aspectos emocionales. Bueno, miren en el adulto cómo estaría y miren cómo estarían los adolescentes. Hábitos y adicciones. Entonces, en este revueltijo que hay en ustedes ahí, que no se lo voy a poner a explicarlo, incluyen de manera importante BLAB, acuérdese. Núcleo vasolateral de la amígdala y allá en el cuadro central de azul con rojo dice ACB, o sea, núcleo accumbens. Mire cómo allí confluyen las flechas gruesas verdes diciendo que es el punto del cerebro donde hay el reforzamiento para formar hábitos. Este artículo está hablando de adicción, pero si usted lo pone sobre el artículo anterior de aprendizaje motor ve que le da las mismas circuitos cerebrales. Entonces, un adolescente y un niño y un adulto en realidad estarían pensando y sintiendo diferente y eso hay que tenerlo en cuenta porque si el ejercicio físico se relaciona con esas funciones pues entonces tiene que haber una diferencia en la enseñanza en el aprendizaje y en la práctica de todas esas actividades. Pues dice la lógica, ¿no? Miren, esta gráfica como muestra cómo estaría funcionando de manera diferente lo muestran por la intensidad y por la conexión. En el niño hasta ahora se estaría como formando una especie de conectividad entre la corteza y el estriado, o sea, cuando se habla de control cognitivo se refiere a controlar mis emociones, en parte, se hablaría de eso. En el niño se estaría construyendo. En el adolescente las emociones casi que dominarían a la parte racional y en el adulto se habría consolidado la manera de funcionar de acuerdo a lo que pasó en la niñez y de acuerdo a lo que pasó en la adolescencia. El resultado se vería en la adultez. Este estudio muestra cómo ante tareas de control cognitivo una tarea para que el estudiante, el niño, el adolescente y el adulto la resuelvan mientras se le presentan distractores de tipo emocional y mire cómo el adolescente es presa de las emociones, deja de hacer lo que sea por estar ido de una emoción. Bueno, un estudio de unos japoneses Sogas, Shishido y Nagatomi de este año con 55 adolescentes de 15 a 16 años de edad mostró lo siguiente el ejercicio de intensidad moderada con ejercicio de intensidad moderada en una cinta caminadora al 70% de la máxima frecuencia cardíaca influye positivamente en las tareas de control cognitivo de lo que estamos hablando. Bueno, ¿no? Chévere. Ya sabemos cómo controlarlos y comprar una cinta caminadora cada adolescente. Controlarlo. En un segundo grupo al 70% de algunos datos no fueron consistentes esto se podría explicar por medio de los estudios que muestran cambios importantes en los cerebros de los adolescentes. Ahí hay algo interesante por seguir estudiando ya lo van a estar estudiando que al cambiar la intensidad del ejercicio cambia el efecto que tiene en los adolescentes más no en los niños ni en los adultos. Esto es otra serie de estudios en relación en ejercicio físico y rendimiento académico. Ahí están enumerados los estudios que muestran esto. Finalmente Hillman y colegas en el 2008 hacen una revisión y terminan haciendo esta gráfica. ¿Qué muestra esto? Que los que tienen mejor condición física o capacidad aeróbica tienen buen desempeño en matemáticas y también en lectura. Y muestran las partes del cerebro que están bastante activas en esas situaciones funcionales. Bueno, actividad física y rendimiento cognitivo y académico. Hay una revisión de Cornejo en el 2014 el año anterior de 680 artículos desde 2000 hasta 2013 y muestra algo interesante y es que en toda esta serie de estudios el rendimiento cognitivo se asocia a la actividad física intensa. Estaría un poco en contra o a no ser que lo que pasa es que aquí está hablando de rendimiento cognitivo en general pero en el otro estaba especificando en control cognitivo. Y el rendimiento académico está relacionado con la actividad física en general pero más en niñas. Entonces habría una diferencia de género. Se necesita más investigación para aclarar la diferencia entre géneros la intensidad y el tipo de actividad física y algunas variables psicológicas como la autoestima y la depresión. Como les decía esto arrancó con estudios en adultos mayores de 60 años y en niños y adolescentes es muy reciente el trabajo pero se está haciendo en muchas partes del mundo en muchas universidades en muchos grupos de investigación de neurociencias en neurociencias. Entonces por ejemplo este estudio es del 2013 y habla de la influencia de la capacidad aeróbica del niño en el aprendizaje y en la memoria. Otro en el 2014 habla de la asociación que hay entre la actividad física y el comportamiento sedentario con el desempeño académico en primaria. Este otro este año este año están investigando ejercicio y cognición en niños. Entonces son estudios recientes calienticos. Aquí habla por ejemplo ahí están investigando lo que hablaba antes tratando de dilucidar la relación entre la intensidad del ejercicio y el control cognitivo. Siguiente Esto es en lo que yo me desempeño en neurociencias. Hacemos lesión experimental en animales mirando lesión cerebral y tratando de buscar pues formas farmacológicas y de rehabilitación pero prácticamente la única forma de rehabilitar el cerebro es con movimiento y con ambientes enriquecidos. Así como cuando usted ve allá en las salas de fisioterapia en un cuarto encerrado un poco de gente encima y haciendo 10 vejeces así. Ambiente enriquecido y actividad física de acuerdo a lo que tiene que hacer. Otro es estudios que hacemos en el centro de investigación donde pertenezco post-mortem en humanos pero en neurociencias hay toda una gama de métodos de investigación por ejemplo está lo que se hace con neuroimágenes que puede ser estructural funcional o por ejemplo viendo la actividad sanguínea que eso es evidencia de actividad neuronal registro electroneurológico estudio farmacológico estudios neuropsicológicos y estudios conductuales. Bueno ustedes dirán bueno y uno en deportes ¿qué hace con todo eso? Justamente para eso estoy acá para ver qué hacemos. Pues más lejos estarían de lo que de pronto uno hace lo que mostré anteriormente en el laboratorio con una rata pero podemos arrancar por alguna parte al menos por estudios conductuales estudios neuropsicológicos lo que sí es claro es que para estudiar el cerebro y la actividad física se necesita de interdisciplinariedad y trabajo en equipo. Si eso no se hace no se puede es fundamental que esté ahí un psicólogo que esté un edufísico un deportólogo un entrenador un directivo y un neurocientífico o bueno varios y ojo porque a la palabra neuro se le están colocando toda serie de se hacen unas construcciones no neologismos terminológicos poniendo la palabra neuro entonces ya casi que usted puede decir neuro estética ya vi un artículo sobre neuro estética neuro educación neuroeducación según varios autores y lo que yo he podido encontrar neuroeducación es un neologismo sería un vocablo de moda creado de manera oportunista y sin mayor contenido y por qué con base en que se hizo porque no hay un verdadero campo que una verdaderamente de manera científica las neurociencias y la educación y hay unos críticos duros no me voy a poner yo a voy a decir lo que ellos dicen de las inteligencias múltiples y de los estilos de aprendizaje y enseñanza yo que he estado 14 años en las neurociencias nunca he visto ni un solo artículo que habla de inteligencias múltiples ni de estilos de enseñanza y lo que dice Paul Howard Jones es cierto eso pertenece más al mundo de la educación pero hay que estar claro no metan las neurociencias ahí porque ahí no tienen nada que ver eso es lo que hay que aclarar porque puede pasar como lo que sucedió hace 500 años cuando comenzaron a investigar de manera ya sistemática la anatomía del cerebro y se encontraron que en la parte central del cerebro había unas cavidades que actualmente son las que sabemos contienen el líquido cefalorraquidio que tiene una función química y mecánica protectiva del cerebro a nivel macro y micro pero en esa época por el contexto cultural religioso etcétera se hablaba de alma y cuerpo el arma era no tenía cuerpo entonces cuando vieron esto en el cerebro dijeron que eso era lo importante del cerebro pues esos huecos esas cavidades y apareció tal vez la primera teoría neuropsicológica Huarte propuso que en los ventrículos se encontraba la imaginación el entendimiento y la memoria es decir donde no había nada era que estaba todo eso pero como puede uno evitar autoengañarse y engañar a los demás inconscientemente porque conscientemente pues ya es otra cosa no si yo soy consciente y estoy engañando pues esto pierde validez pero para que no sea uno engañado o uno se autoengañe hay que usar esto y es el método científico conclusiones que fue lo que dijimos que existe una interdependencia filogenética y ontogenética entre el cerebro y el movimiento que existen cambios estructurales y funcionales sobre el cerebro a causa del ejercicio físico que el ejercicio físico también tiene influencia sobre las funciones ejecutivas como el control cognitivo la memoria espacial la velocidad de respuesta cognitiva y que el cerebro está diseñado para imitar y entonces viene la pregunta ¿qué implicaciones tiene esto para el deporte formativo? pues unas son las que ustedes mismos puedan sacar otras las que yo les puedo decir y otras pueden ser las que verdaderamente son lo mejor sería hacer iniciar trabajos de investigación o de análisis profundo serio académico para ver qué se puede hacer con esto pero uno podría decir bueno si el cerebro está hecho para imitar ¿qué tengo que hacer como entrenador o como profesor de educación física? mejorar mi calidad de movimiento para que los que me imitan imiten algo que esté bien hecho periodos críticos de desarrollo se concentran en los tres primeros años de vida sin embargo el cerebro tiene capacidad de madurar hasta los 25 o 28 años de edad de manera bastante notoria porque en realidad el cerebro nunca deja de cambiar cuando ya deja de cambiar de ser plástico ya es enfermedad ya es Alzheimer o Parkinson o alguna de estas enfermedades neurodegenerativas a causa del neurodesarrollo los niños los adolescentes y los adultos neurológicamente responden diferente tanto a su propio cuerpo como al ambiente externo ¿qué implicaciones tiene esto para el deporte formativo? debe tenerse en cuenta siguiente ejercicio físico aeróbico moderado en ambientes enriquecidos es el de mayor impacto por la cantidad y permanencia en los efectos estructurales producidos en el cerebro funcionalmente falta precisar los efectos según la edad del género y el tipo de ejercicio si uno piensa en el deporte formativo entonces uno teniendo en cuenta esto ya no podría ser de manera indiscriminada decir bueno de acuerdo a la población yo podría decir como prescribir el tipo de actividad que se puede hacer si el adolescente tiene grandes problemas en toma de decisiones y es presa de las emociones y si se que cierta actividad puede ayudarle a mejorar su control cognitivo y a la vez a controlar sus emociones pues habría que utilizar esa actividad y uno pensaría bueno que es un ambiente enriquecido en el deporte pues uno podría pensar que un deporte de oposición en el que hay por ejemplo el fútbol baloncesto ahí es bastante enriquecido la interacción pero uno podría pensar que hay otros deportes que son bastante enriquecidos en cuanto a los elementos que se utilizan y sería menos enriquecido un deporte en el que no exista esas habría que hacer como una especie de taxonomía de los deportes teniendo en cuenta esto investigar entre neurociencias y deporte formativo se puede hacer pero se necesita lo que les dije anteriormente interdisciplinariedad y trabajo en equipo si eso se hace se puede lograr esa investigación a ese nivel yo pertenezco a la Fundación Innovación y Ciencia por Colombia la innovación y la ciencia dependen de la investigación por eso quiero invitarlos a que los que quieran investigar en este campo nos contacten y podamos ir iniciando algunos estudios exploratorios ojalá si hay gente de varias partes del país sería muy interesante iniciar investigación en este campo de manera simple de manera exploratoria uno podría hacer cuasi experimentos por ejemplo si yo soy profesor de educación física en un colegio y tengo dos grupos noveno puedo plantearle en este noveno le hago esta actividad en este otro noveno otra actividad y lo relaciono por ejemplo con el desempeño académico obviamente esto necesita trabajo en equipo nosotros estamos en la disponibilidad y en la capacidad de trabajar con ustedes para desarrollar estos tipos de investigación inicial y eirlas profundizando a niveles mayores yo en particular soy el director científico del centro de investigación innovación y desarrollo de la fundación FIC entonces pueden acceder a la página y contactarnos para que trabajemos muchas gracias por su atención gracias a todos gracias a todos a la página de la fundación de la fundación Gracias por ver el video.